un gran saludo para todos mi nombre es diego peña soy profesor del instituto de estudios urbanos de la universidad nacional de colombia se devota y en esta ocasión me interesa recomendar el documental llamado la guerra del centavo un documental que fue desarrollado y producido en el año de 1985 bajo la dirección de ciro durán y es un material realmente importante para efectos de entender la dinámica urbana en ciudades como bota y buena parte de las ciudades de colombia por las siguientes razones primero porque describe muy bien lo que pasaba en los años 80 con nuestro sistema de transporte las dificultades por las que atravesaba un modelo de transporte público colectivo determinado por un sistema que resultaba de alguna manera perverso y que funciona en varias ciudades del país permite entender cuál es la lógica de ese sistema y cuáles eran los efectos que tenía en su momento y de alguna manera la razón por la cual fue necesario desde la administración pública pensar en un nuevo modelo de transporte y respecto al cual sin duda existen grandes contrastes y un sistema de transporte que hoy representa un reto importante en diferentes direcciones pero que sin duda marca un una diferencia fundamental respecto a lo que el sistema fue y que es bien retratado en este documental lo segundo que es muy interesante este documental es que articula esta discusión del sistema de transporte con otro tema que es fundamental para los estudios urbanos sobre todo en las ciudades latinoamericanas y que tiene que ver con el tema del desarrollo informal de alguna manera las conexiones que uno puede encontrar entre el desarrollo de la urbanización informal y su conexión que tuvo en su momento con un sistema de transporte como con el que contábamos en aquellos años creo que para aquellas personas que tuvimos la oportunidad de vivir ese sistema de transporte pues permite recordar mucho de lo que representó movilizarse durante esos años aquí en bogotá a través de transporte público y para quienes no lo hicieron pues es una oportunidad para entender de alguna manera las razones que están detrás del sistema de transporte con el que contamos hoy en el caso de bogotá es un documental que de cualquier forma a pesar de centrarse en la capital de la república resulta muy útil porque como decía previamente buena parte de las ciudades de colombia continúan operando con un sistema similar y con unos grandes retos en términos de movilidad para garantizar pues los derechos de los ciudadanos les dejo allí esa recomendación es un material digamos fabuloso que considero es una pieza histórica determinante y que gracias hoy al a los medios tecnológicos con que contamos pues está a disposición de todo el público muchas gracias a todos